Hola, ¿cómo están? Pues buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora nos estén viendo. Nosotros estamos grabando en la noche. Les presento a mi amiga Sandy. Hola, es mi corazón. Ajá, muchos de ustedes ya la conocen. Vino de vacaciones, bueno, sí, vacaciones, de visita, fin de semana, algo así. Y vean, veanlos. Es igual. Sí, tomamos unas fotos bien, bien bonitas, así que igual y se las subo en esta semana. Bueno, cuando vean el video, les subo a Instagram las foquitas. Y bueno, voy a empezar a explicarles qué vamos a hacer desde hoy. Este video ya lo había hecho hace mucho tiempo, pero ahorita se me ocurrió como una amiga, entonces sí que vamos a hacerlo. Así que vamos a empezar porque esto a veces se llega a hacer un poco largo. ¿Sí, amiga? Espero que lo haya hecho. Así, vamos a ver, vamos a explicarles esto a alguien. A transcurso. Bueno, lo primero es que tengo que explicarles que aquí tenemos dos vasitos. En estas vasitas pusimos, en uno pusimos el maquillaje que tenemos aquí enfrente y en este tenemos los lados de la cara. Así que nos vamos a... Creo que sí está así o no sé. Bueno, algo así, pero... Ajá, entonces vamos a empezar. Y como tenemos a nuestra superinvitada, nuestra segunda invitada en el canal, porque... Sí, ya grabé una vez con Martín, entonces... Bueno, pero bueno. Vamos a empezar y... Invitada, hazme el favor de sacar un papelito. Por favor, a ver. A ver. Cha, 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 cha. Yo digo que... Que... Que una... Sí, sí, abre la mano. Que una se lo pinta a la otra, ¿no? ¿Para qué no me hace divertido? No, no, no. A ver, ¿qué dice? Sombra. La sombra. Esta es la sombra. Esta sombra va a ir en... Ay, ¿te tocó algo o algo así? A ver, a ver. En los cejos. Yo, yo, yo la maquillo, yo la maquillo. Yo, yo, yo. ¿Por qué no tengo aquí un... Otro pincel? Es que este era para... No, no, porque... ¿Ah, sí? Pero se va a quedar... Ella dijo que con la brocha. Ella lo dijo. Va. Vamos, vamos, vamos. No. Ella dijo, yo, lo que diga la invitada. A ver, amiga. Tu gorrito de espantito. ¿Esta era la más? ¿Ya sabes? Chula. ¿Y se te ve, Sandi? Más o menos se te ve. Más o menos. Bueno, a ver. ¿Cómo se ve, amiga? Parece que te golpearon ahí. A ver, bueno. A mí más o menos. Casi no se ve. Pero bueno, ya está. ¿Ahora sigue, Sandi? No. Ah, no, ahora no. Miren lo que me hice, me corté. Pero bueno. Es que ya me la caben. Ahorita sí me... ¡Ay, no, man! Qué miedo. Qué miedo. ¿Tiene papel ahí? ¡Sandy! ¿Qué tiraste? Un celular. Un celular, así como... Como de una vez. Un celular, ¿verdad? Ay, ya eres la mejor amiga, gracias. Listo. Ay, bueno. Me tocó la boca. La boca. Bo, boca. Y me tocó... Y me tocó... Chas. La bien, la bien, la bien, la bien. La bien, la bien, la bien, la bien. La bien, la bien, la bien. ¡Ah, no jueguen! Chas. Ok. Ok, ok, ok. Póngalo, póngalo, amiga. Ay, me voy a ver súper graciosa. ¿Qué onda? Fíjate, eh. Fíjate. ¿Qué onda? 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 ¿Y yo? ¡No! No, no, no. Ok. Ok, va. No hay bronca. Ah, este, vamos poniendo los papelitos. a mi ya me tocó en la boca bueno aquí lo ponemos porque algunos tienen la otra vas amigo que sexy me veo gracias por estar suscritas y por estar viendo este video rimel cachetes cachetes pues dime me desvejo mis labios a ver y pularlo donde sí para espalda a ver te va a ver bellísima mi amiga bellísima bellísima a ver amiga te vas a ver preciosa amiga oye este rimel que bueno a ver te puse poquita eh te puse espalda a ver cierre el otro ojo porque pues ni modo que se vaya así a la fiesta una cosa que te voy a recomendar como está bonito a ver vamos a difuminar ya amiga parece que me quedo toda despedada ya me metí no te lo voy a difuminar más porque si de aquí queda muy negro guapa mi amiga se le estoy inventando los ojos hermosos a ver ya creo que aquí aquí me puse acá no ahora sí ahora sí ahora sí sí nada de lo que es eso sí sí porque es no o sea ¿cómo crees? ante todo el glamour dice mi hermano listo ahí está me aborrecha bueno ¿qué fue yo? ok ay ya lo bueno que ya me tocó el corrector porque hija ay Dios en los ojos en los ojos o sea párpados ojo 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 oh no sí ojos o bueno pestañas pero era pestañas pero nosotros nos entendemos ok sangre que vas a hacer delineador no como qué te voy a no manches si no no sabes delinearme amiga pero bueno me llaman las sombras en los ojos o sea o sea pestañas nosotros nos entendemos o sea es como así así pues en este sí pues sí ¿no? en los ojos o no pues delineamela para eso mira como estamos veniendo o sea delinean que se haga bien pero ok va rifatela amiga rifatela como las grandes como una profesional profesional no te hable no te hable no te hable amiga vamos a temblar no hace años que no me delinean no sabía que estamos estamos a policia procurando al interés así nuestro no 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 después Ok, perfecto, amiga Vale Quedan algunas, ahorita después vamos a repetir Ah, es que... Bueno, ahorita no Acá, ¿sabes, vas? Nariz Nariz Nariz, nariz Nariz Labial Labial Labial, labial, labial Labial ¿Labial? ¡Ah, no! ¡Me quedas todo, amiga! Tengo voz de profeta Sí Ojalá, ojalá que yo haga voz de profeta Vamos a difuminarle a la narizita a mi amiga Ay, así, para que te veas bien bonita Cierra los ojos, amiga Para que te veas bien bonita y preciosa ¡Aww, bebé! ¡Mire! ¡Es mola ver, mi amiga! ¡No, no, no! De aquí nos vamos al semáforo Aquí, a hacer nuestras auras de... Ok ¡Aww, se ve bonito, se ve bonito Estás una rica La neta En los comentarios En los comentarios Digan si sería bonito Digamos Cachetes, please Yo ni tengo cachetes Yo no tengo Yo no Cachetes Dios mío Allá van las... Allá que van Las partes, ¿no? No No Esto es todo para muertes Ahorita la vemos A ver Me toca Delineador café Delineador café Las cachetes Va, va, va Aquí está Está Tú déjame ver Ya, confío en ti Confío en tus Número No van a ser todos Unas chapitas Unas chapitas Unas chapitas Mírala Ya estoy sintiendo tus brochazos Con el kit Te pasa ¿Sabes, amiga? Chale, chale Acá de tener ¿Qué pareces? De que De que te llamas La cuisita La cuisita Como una canción La canción Vanidosa Vanidosa Es una canción De cuisillos Échale Échale, échale Otra canción Bonita ¿Ya me callo? No, 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 no Sí, condenas Me cuisito Ok No, no, no Te pasa ¿Ya puedo? ¿Ya puedo verla En la copa? No, no Ok Otra canción De cuisillos Comenten Acá abajo La canción De cuisillos Ah ¿Pare zapacho? Sí ¿Ya? No, ¿qué onda con eso, amiga? Parece que fui por el fierro viejo Que vendan Cuisillos, ¿no? Esto es una burla para cuisillos No, no 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 Es tu última, ¿no? Pero faltan las mías Faltan otros Te llaman Trente Trente A ver Creo Creo que sé que te va a tocar La crema, creo ¿No? La de mi ¿Va a estar? A ver Ay, yo te quiero Crema 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 No 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 pasa nada Es crema Es pa' que No pasa nada Es pa' que Es pa' que Amarre No pasa nada Ay, me cortaron No me permite Tira los ojos Bueno, al menos Con esto se muere Así una Una Cruz Una Esto parece Yogur Ahí está Espérate, espérate Es que difumina la crema Ni se te ve No Pero bueno Parece que estás borracha Parece Pero oye Te faltaron aquí Como los cachetes Y amigo O sea Todo raro Pero bueno Así quedamos Mi amiga Queda más grandiosa Que yo Gracias Bueno A mí O sea Fue del nabo Lo de los labios Fue como que Bien horrible Sé que fue un video Corto Pero Espero que sea Divertivo Yo Yo siempre divertí La verdad Me hubiera gustado Como ponerle Labial En los ojos Algo Así como Es más chistoso Pero Si la verdad Mi amiga Se ve más chistoso O sea Creo que yo Ay amiga Muchas gracias amiga Por haber aceptado Grabar conmigo Y Nos vemos en un próximo video Recuerden que Nosotros las queremos mucho Les agradecemos Les agradecemos Es que Es que me empezó A salir Sama Pero Les agradecemos Muchisimo Que me venga A visitar Más seguido Que yo soy muy feliz Estará también Es que está re lejos ¿No? Mi hijo O sea Soy una madre soltera ¿Quién cuida Max? Tenemos un hijo Ah Sí Nuestro hijo No tiene nombre Se llama Sin nombre Sí Sí Se llama sin nombre Les presentamos A nuestro bebé Todavía no tiene nombre Pero Igual podría ser como Max O algo así Porque ya es hermanastro de Max Es un perro Entonces Son Son Podría ser como Maximino No Como Como Panimino Sí Podría ser algo así No porque pues Max Maxito bebé Un hijo Un hijo Pero él ya tiene Tiene que tener otro nombre Entonces Ayúdenos Sí Si puede aparecer también En los comentarios Aquí en la cajita de información Veanlo Está precioso O sea Con mis narices Mis narices Y este Bueno Ahora sí Nos despedimos Gracias por todo Recuerden darle like También tenemos Instagram Van a poder ver Las fotos Que nos tomamos Bien bonito Con el arbolito Pero bueno Ya Los invito a que vayan a Instagram A Facebook Y que le den like Y compartan este video Con tus amigos Para que se diga Ahora sí nos vemos Adiós ¡Bum! ¡Bum!